Cosas que yo no te he dicho antes Quiero ver la misma peli una y otra vez Comer Nutella a las 3 de la mañana Y después soñar despierta Con tus ojos que son de color café Si estás listo yo también Dime que sientes cuando me ves Toma mi mano Mira lo que podría hacer Quiero intentarlo contigo Déjame ser solo contigo Darle la pena Descarro si nos tenemos al lado Quiero intentarlo contigo Déjame ser solo contigo Sin miedo a enamorarme Ya no he perdido contigo 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 Resuérdeme la duda ¿Por qué me abrazas cuando si yo fuera tuya? Y me tomas por la cintura Parece un niño haciendo brazo Dejarse en el limbo No es descargar el equilibrio Pero un futuro contigo Dime si tú piensas no mismo Si tú lo ves conmigo Quiero intentarlo contigo Quiero intentarlo contigo Déjame ser solo contigo Quiero intentarlo contigo Déjame ser solo contigo Dejame ser solo contigo Dime que sientes cuando me sed Si estás listo yo también Dime qué sientes cuando me he visto Parezco niño con tus ojos color café Si estás listo yo también Toma mi mano, sígueme Bailemos juntos, goza hasta el amanecer Quiero intentarlo contigo Deja de ser todo mi vida Báile la caída de cada año Si no te veías nada más Quiero intentarlo contigo Deja de ser todo mi vida Porque me van a enamorar Dime qué hago conmigo Quiero intentarlo contigo Conmigo Quiero intentarlo contigo Quiero intentarlo contigo Quiero intentarlo contigo Gracias.